Bueno, de los siete departamentos de la corte, el departamento sin yeneris que llamo yo es el departamento de Bolivia. Allá tenemos dos personajes que son la gata y la cinturizada. Ellos han penetrado todas las esferas, tanto la economía, de la cooperación, de la política, de todas las sociedades, de la sociedad. Y definitivamente la gata tiene gobernación, tiene gobernador y tiene alcalde. En este momento está apoyando tres senados que tienen opción de salir los tres. Y tiene la aspiración del hijo para la Cámara de Representantes. Obviamente la circunscripción para la Cámara es territorial, no es nacional, es territorial. Y por lo tanto todo lo que yo pretenda hacer en el departamento de Bolivia se afecta con la participación de ellos en política. Porque ya tiene comprados todos los ADAN, tiene comprados toda la gente, todos los líderes políticos. Se los traen para acá, para sus caballeros, para Playa Mendoza, para ellos. Entonces, evidentemente hacer política para nosotros va a ser muy difícil, mientras esa señora se metió en esa cantidad de dinero en la campaña política. Tiene ya los, desde el Consejo de Cartagena tiene por lo menos cuatro o cinco concejales ya asegurados. Y el poder de intimidación que ejerce es muy grande. Yo califico al señor Isaac a como un amigo. Y he sostenido conversaciones con él y el hombre evidentemente está muy afecto a colaborar con lo que sea con nosotros. Él no tiene ningún problema, no tiene ningún interés de él. Yo le manifesté la intención nuestra de hacer política en todo el departamento. Obviamente usted sabe que para participar en política hay que, eso no es gratuito. O sea, nosotros, cuando uno quiere participar en política, o tiene plata, o tiene voto, o tiene algo que ofrecer al campo. Como nosotros no tenemos nada de eso, nosotros lo único que tenemos es una fuerza militar de la que nos podemos valer para en un momento dado hacer campaña por todos los municipios del departamento. Yo le estoy agradeando al amigo que nosotros necesitamos unas acciones efectivas de carácter, digamos, de acompañamiento militar suyo para nosotros poder participar. En primer lugar, necesitamos aclarar todo el tema que tiene que ver con eso, con esa señora. Bueno, nosotros tenemos unas propuestas que pueden consistir en varias estrategias. Una es, bueno señora, usted tiene intereses económicos, déjenos la parte política a nosotros. O bueno, usted quiere participar en política, tiene todo el derecho, pero no me compre todos. O sea, participó usted, su hijo, pero usted no me va a elegir a los senadores. O sea, deje que cada uno se financie a su modo. O sea, usted no me puede comprar toda la política del departamento. Esa sería una estrategia. O sea, falta ver en qué medida ellos aceptan o no, y que están dispuestos y están a combatir con nosotros en ese sentido. Por otra parte, hay puntos neurálmicos y concretos que son que estamos apoyando en este momento a un senador, puedo decirle el nombre de Bley, en este momento, esa es la directriz que nos ha dado Gonzalo, y la fórmula de la cámara es que el niño García, el amigo y yo tenemos otros amigos, en un momento dado a Bley, no lo hemos visto, no lo hemos visto, falta hablar con él. Primero queríamos venir aquí para completar cosas y luego se nos sentamos con él. Si lo vemos en muy buena disposición, seguimos con él. Si no, respecto a este, lo cambiamos, porque tenemos a Cáceres, o sea, tenemos el contacto y la posibilidad de manejar las cosas con Cáceres y con Daniel Barca, que es amigo de Cáceres. El Barca fue el gobernador, es un exgobernador de Bogotá. Quiero no ser amigo mío, a mí me cae bien. Es un tipo que tiene una buena posición y tiene... ¿Eso es para cámara o para senador? ¿Eso es para senador? Hoy por hoy tiene a su lado como el principal aliado a una de las personas que se trae, como podría ser la competencia o el reclazo del turco en este momento, un muchacho que se llama John David, que es un gran contratista también, que está trabajando duro, que está obteniendo un buen poder económico, que está también con ganas de trabajo. Yo creo que es un buen aliado, ofreciéndole a uno la ventaja, el trabajo duro le puede ofreciar tipo, podemos hacer un buen equipo con el mano. Podría uno también apoyar ahí en parte a Luganiela, al senador, sin que eso choque con nuestro otro también apoyar a Vicente. El regalo en dos o en tres, dependiendo de las cosas que logremos coger todos los días trabajando y en dos. ¿Qué problema encontramos? En primer término, el señor Diego Vecino está apoyando a Vicente. Se nos quiere trasladar la política de Sucre, que por si nosotros somos un cuerpo de Sucre, el hombre sabe, ya es que tiene y debe tener un informe de todo lo que es un hombre de Sucre, de todo lo que es un hombre de Sucre, de todo lo que es un hombre de Sucre, yo personalmente, yo me he movido por todos los municipios, he hablado con los indígenas. O sea, Sucre es nuestro, creo, al 100%. En Sucre no tenemos los problemas que tenemos en Bolívar. O sea, Sucre es muy manejable. Sobre todo porque viene de un caos y de un estancamiento que al llegar nosotros y transmitir el mensaje de que esto va a cambiar, que esto va a estar adelante, que esto es con amor, con la tierra. O sea, obviamente ese es el patente que nos pertenece a nosotros íntegramente. Si nosotros le estamos dando nuestra votación, la de Sucre, a Muriel, porque ella tiene derecho a participar, y va con nosotros, hombre, que nos deje un cierto boludo. Y esa es la parte que queríamos también hablar con usted, sus financistas, sus compañeros, que son sus hermanos. Pero si es posible que con nosotros le damos la votación, la que tenía en física, pero en Muriel sí tiene votación en Sucre, ¿Quién? ¿Nuriel? Sí, sí, yo soy de Sucre. Porque ella es una compañera de Sucre. Sí, yo sé, yo sé que ella es de Sucre, pero en Sucre, la gente que ha venido aquí de Sucre a visitarme, me han dicho que Muriel no tiene mucha acogida de Sucre, y que es muy posible que no salga. Bueno, eso habría que decir que es esa. Tendría que decir que hay con un vecino que viene de pasar a Muriel. Y eso es su única, la única carta política que le queda a vecinos es Muriel. No tiene nada más. Por eso es que el hombre está siendo como vato, se ha acabado en toda la página y está llamando gente, y por eso que tal, y eso es el desespero también de él, de que nos estamos metiendo allá y no sé si va a terminar algo hecho. Pero entonces, aquí viene otra parte de esa historia, y es que si ellos trabajan en Bolívar, que tienen su producto de Bolívar, los que pasan por Bolívar, hombre, que le dejen a Bolívar algo. O sea, a nosotros, a la política de Bolívar. Es decir, que en un momento dado, yo quisiera, si es posible, que eso lo decía usted, que ellos nos apoyen a nosotros. Que en un momento dado, que nos ofrezcan un apoyo material, que nos quieran dar ellos a los grupos políticos, pero que el político lo vemos nosotros. Para nosotros es que está todo eso. ¿Qué otra ayuda? Sabiendo que no tenemos recursos, que no tenemos capital, y que tenemos que trabajar con las uñas y abrir zona con interés. Hombre, lo que pasa, doctor, lo que yo veo en Bolívar es que cogemos Bolívar ya en una etapa muy crucial y muy poco conveniente, porque ya estamos muy encima, no hemos podido conseguir recursos para, ni siquiera para la guerra todavía, porque es que apenas estamos, no llevamos un mes en Bolívar, no llevamos un mes, ni las elecciones son en dos meses. Entonces, yo aspiro, aspiro a no tener que pedirle nada a vecinos, sino que con lo que, yo aspiro a que ya en un mes me tienen que estar reportando a mí algo de ahí de, de los ingresos de Bolívar. aspiro a eso, ya según los informes que yo he recibido, en un mes ya tengo que estar, entonces no hay necesidad de pedirle nada a vecinos. Estoy todavía tratando de echarme a Peter para este lado. Él estuvo aquí, me estuvo pensando, porque él con toda razón está muy preocupado también, porque él ha sido de esa línea, de la línea de Juancho, de la línea de vecinos, de la línea de, él ha sido de esa línea, entonces él teme también por su vida, al pasarte para este lado, pues no sabe cómo va a reaccionar Juancho, que era su jefe anteriormente. Pero yo pienso que, si Peter es un tipo inteligente, él debe pasarse esta teléfono. ¿Qué tan avanzada o qué tan concreta cada uno de los reuniones que me comentaron que usted me ha terminado de la reunión? Eso está machando, lo que pasa es que yo para meterme a ralito, sí, pero el día que, el día que vayamos, no sé, no sé si voy yo, o saldrá a Montería, el día que yo vaya, yo lo llamo a usted doctor, para que nos sentemos, porque es que mi Comando 40 le manda a decir a Juancho que lo que él necesite, que él puede seguir ahí con nosotros, con nosotros. Es más, cuando yo le dije a mi Comando 40 que había problemas con Juancho, él me dijo que Peter, que Juancho era muy de él, que Juancho era muy de mi Comando 40, que fuera yo y me reuniera con él y le entregara un mensaje. Estoy esperando que Peter suba en ocho días, el 20, el 20 sube otra vez Peter, para ver que, 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 a que, a que acuerdo llegó con,